Hola que tal banda como son, el día de hoy les he preparado una recopilación con las mejores aplicaciones para tu Samsung Galaxy Note 4 Y antes de empezar el video los quiero invitar a que me sigan en mi Facebook o mi Twitter Ya que en unos días más estaré regalando cuentas por mi de Spotify Vamos con el video Durante la presentación del Galaxy Note 4 se destacaron algunas de sus funciones más relevantes Como el detector de bueyes dactilares o el sensor de ritmo cardíaco Pero personalmente ninguna de ellas me hace desear comprarlo Pero en cambio al investigar y descubrir que en el Galaxy Note 4 se pueden instalar aplicaciones muy interesantes Mi opinión cambió ligeramente Tanto si ya tienes uno o si piensas adquirirlo El día de hoy les he preparado las mejores aplicaciones para este estupendo terminal Probablemente el consumo de la batería es el problema más importante que tenemos en el Note 4 Y es que la cantidad de características y funciones que incorpora el terminal Sumado al tamaño de la pantalla y la cantidad de aplicaciones que estamos utilizando todo el día La exigencia que le pedimos a las baterías es máxima Esta aplicación nos ayudará a reducir el máximo el consumo de la batería Sobre todo en casos más extremos Su función principal es la de reducir el número de píxeles activos en nuestras pantallas Así reduciendo la resolución global de visualización y así consiguiendo el ahorro que buscamos En la aplicación disponemos de 5 niveles para su configuración que van desde el más bajo al máximo Así dependiendo cual elijamos Mayor será la pérdida de resolución en nuestras pantallas y a su vez mayor será el ahorro La aplicación podemos configurarla para que se inicie automáticamente cada vez que encendamos nuestro dispositivo Este SDMain básicamente examina hasta el mínimo detalle de nuestra SD y busca todas las carpetas basura que se han creado Y lógicamente nos ayudará a borrarlas con un sencillo clic Pero realmente esta aplicación va mucho más allá Como puedes comprobar es una herramienta muy pero muy completa Personalmente si eres un veterano en esto de Android ya la conocerás Y sabes que es obligatorio para todo celular Una de las mejores aplicaciones es la de SDM Toolbox Ya que con esta tenemos la posibilidad de que se abra automáticamente una aplicación específica cuando quitemos el SDM Esto significa que cuando saquemos el SDM se tiene que abrir automáticamente cualquier aplicación que elegiremos en el menú de ajustes Quiero destacar que su configuración es bastante sencilla y no se necesita ser un experto para utilizarla Sin duda esta es una de las mejores aplicaciones que no puede faltar en nuestro Galaxy Note 4 Ya que este es un servicio de almacenamiento de contraseñas Y vamos a reemplazar lo que normalmente hacemos que es ingresar nuestro contraseña o ping Y podemos configurar estos datos y cada vez que abramos Facebook o Twitter Se rellenarán los campos de usuario y contraseña con solo pasar el dedo en el escáner de huellas dactilares Sin duda esta es una función muy útil que facilita el inicio de sesiones en los diferentes servicios y webs Ahorrando tiempo en el proceso MyScript Stylus es una de las mejores aplicaciones más efectivas para reconocer nuestra escritura Principalmente la idea es poder usarlo con el SDM Puesto que con esto nuestra escritura va a ser bastante fluida y entendible Pero quiero destacar que en las pruebas que he ido haciendo se nota que el reconocimiento está bastante trabajado Puesto que aunque escribamos con los dedos logra sugerir las palabras correctas Si te gusta la personalización sin duda esta aplicación no puede faltar en tu Galaxy Note 4 Ya que esta posee un número infinito de imágenes para fondos de pantalla Cuenta con un diseño simple que se centra en la parte más importante, los fondos de pantalla Hay un menú en la parte superior de la aplicación que te permite ver todo O también están enumeradas 100 categorías Y bueno banda hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye